Pinche banana culera ya te dije que no tengo pelapox, yo solo vendo cosas de marinela pendejo, estás viendo que mi carrito dice marinela y todavía preguntas que si tengo pelapox. No digas mamadas Gary, como no vas a tener si ayer me dijo el JD que le diste una bien rica. Ora verga, mejor dile a ese wey que te de una a ti si tanto le gusto. Pinches marranos. Ándale wey no seas puto. Cámara pendejo si no me vas a comprar nada yo me largo, y no te me vuelvas a acercar pinche degenerado. Chinga tu madre pues. Si, ese soy yo, te preguntaras, como llegue aquí, y como termine vendiendo paletas, bueno, se los contaré. Bueno, aquí vamos. Después de que me atacara un halcón de la CGO me derribaron, lo más culero es que nunca vinieron por mi, me olvidaron, tampoco sabía que había pasado porque perdí la conciencia, pero cuando desperté no había nadie, estaba en la nada, mis amigos habían desaparecido, en ese momento estaba muy dolido por todo, pero por suerte un tal chueg me encontró, un amor de persona, muy amable por cierto. ¿Qué pedo? ¿Quién me vino a tirar su chingadera? Eh pendejo, lárgate de mi pantano, o si no te partiré la madre. Me vale verga si te violó el burro. Creo que por eso me duele el trasero. ¿Quién chingados te manda a pararte por aquí? Aguante don, ¿no ha visto a mis compás? Son un conglomerado de personas que apestan a caca. Hum. Qué buen culo porta el chueg. A mí me vale verga que les haya pasado a esos pinches panderosos, pero ahora estás en territorio del chueg, y eso quiere decir que ahora eres mío, así que a ver presta ese culito, y ve sacando celular y cartera perro. No mames aguanta chueg, no traigo dinero. ¿Ah no traes dinero? Pues vas a tener que trabajar para que te deje vivir en mi humilde pantano. Pero es que nunca he trabajado, no sé hacer nada wey. No te preocupes, te voy a coronar como el rey de los pendejos. Debe haber algo que pueda hacer, cualquier trabajo lo haré, solo no me deje aquí tirado como condón usado, no quiero seguir con la maldición de mi familia, yo quiero sobrevivir bro. Creo que si puedes trabajar en algo, que tengo en mente pero no creo que te guste, en fin de algo tienes que sacar jale. Lo que sea estaré agradecido. Le diré a mi vieja la Fiona que vaya preparando el cuchitril. Eres mi ídolo chueg, la película que más me gustó fue la 2. Sí, ya cállate. ¿Oíste tío Clay? Te voy a chingar. Y a mi prima también. Eso a mí me vale 3 kilos de verga brother, te espero adentro. Como ven a este pinche chango. Así fue como sobreviví vendiendo paletas de Holanda, si ya hace rato la cague en decirle a la puta banana esa, que eran de marinela pero era para que se fuera a la verga, en fin lo que me hizo salir de mi cueva y levantar la voz es que he visto muchos vídeos en Youtube en los que se discute sobre si estoy vivo o no, pero hubo uno el cual me emperro y fue de un Youtuber llamado Syrax. Yo lo veo como la oveja negra de la familia, o sea Anthony... Ja 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 no mames ese wey si se pasa de lanza. Así que hackee su canal para que supieran la verdad sobre mí, y como ven estoy enteramente vivo, no le crean a esos pendejos que dicen que estoy muerto, y para que vean que esto no es falso, les mostraré un día conmigo así que vamos a ello. Hoy fue un día muy laborioso panas, en primera me informaron que se acababan de chingar a una de mis familiares, así que fuimos a sepultarla y saliendo que nos embosca un escuadrón de locust, bien mierdas no dejan descansar ni un solo día esos cabrones, en fin nos persiguieron al comandante Phoenix, Dom, Verdi y a mí. Por suerte estaba con ellos porque si no, no la libraba, y es que me tengo que cuidar más de lo normal, porque siento que me puedo morir hasta con mi propia saliva, tener el apellido Karma y no es fácil panas. Para mi desgracia, quise llevarme una baica porque a esos pinches pobres de la coalición con el sueldo que les paga el gobierno no les alcanza para un auto de lujo como el mío, un sur tuneado, así que me lleve una baica como ellos para no humillarlos con mi gran sueldo de vendedor de paletas, por eso si quieren un curso de cómo emprender llámenme a mí, soy coach personal, les diré el secreto de cómo alcanzar la riqueza y el cómo adquirir un auto como el mío, Richie Spinoza se queda pendejo al lado mío, de hecho, Chueck, también es coach personal y da conferencias los jueves, no cobra mucho, yo soy su ayudante por si gustan, gracias por ayudarme Delta. Oye Gary, ¿por qué te quieren matar esos putos locustijos de su puta madre? Sí Gary, ¿por qué? Solo cuando estamos contigo nos atacan, ya no podemos protegerte más, así que o te encargas de esto tú solo, o te vas a la verga de aquí pinche maricón. Así es gente, básicamente el puto del dom, me mando a la verga, pero dijo algo después fuera de cámara, concretamente dijo esto. Y escúchame otra cosa Gary, ya no te voy a invitar a las pedas de año nuevo, te pones bien violento con el pisto. Como si sus putas pedas estuvieran vergas, ni había morras chidas, sí o no, pinche calamardo culero. Aún así, la verdad si sé por qué me quieren matar esos culeros, es que una vez me invitaron a una peda por el barrio de los locustijos, y regresando a la casa del chuec, me los tope de frente, me querían intimidar pero yo no me dejo, ni estando pedo así que le rompí la botella que traía en la mano a uno de ellos y que me lo chingo, entonces sacan sus jamerbus y en chinga que se me baja el efecto del alcohol, y que salgo corriendo hecho madre, desde ese día me andan buscando esos pendejos. Y no mames dicen que este wey estaba saliendo con tu vieja laver cerquera escondidas, Teron, ¿Cómo la ves? Lo que dicen es verdad putito. Si cierto wey yo lo vi, se la estaba caldeando atrás del bar. Ora verga, ¿Yo qué? A mí ni me gustan, esas madres me parten en dos, sácate a la verga. Dijo que estaban culeras nuestras hembras oe que no escape. Ya me tienen harto esos culeros, ya no me dejan chambear y vender mis paletas en paz, todavía me falta tunear más el suru y por culpa de esos, disculpen la palabrota que voy a decir chavos, de esos mensos, disculpen pero se lo ganaron, no me dejan modificar más mi suru, ya le hace falta un spoiler más vergas, y es por eso que reclute a mis compa... Esos pendejos que se asoman ahí, sí, esos, déjense los presento. El chuec. Accedió porque todos los días engaña a la Fiona, por ejemplo ahorita se quiere ligar a la Kate, y lo amenace con delatarlo si no me ayudaba. La Katia. Ella me debe unas paletas y le dije que si me ayudaba ya no le cobraba nada. Y el co-ok, si la... Ah ese wey no sé de dónde lo saqué, o de dónde salió pero se integró, bueno servirá con... ¿A qué hora nos vamos ahí pendejo? Ya quiero hacer desvergue, desvergue desvergue. Si wey, ya quiero hacer ese trabajito, ando, ansiosa. Y conmigo somos 10. Bueno este es mi team y nos hacemos llamar el escuadrón de la muerte tuneada. Vámonos pendejos. Pero que hayamos rachidas wey. No anden jugando mierdas. Ya no quiero, ya es muy noche. ¿A con que ya es muy noche eh? Si, ya es muy noche. Orale pendejas para que ya no digan mamadas, ya vámonos. Entonces ya súbanse al sur, si no no les voy a dar lo que les prometí, y tampoco me van a invitar a las fiestas de fin de año. Bueno ahí están las putas que nada más me andan cazando, este es el plan cuando lleguen a esta esquina saldré de la mamalona y me fumaré un coyotito como sin nada, ustedes no ataquen hasta que ellos me suelten el primer vergazo, ¿está claro? Claro. Como el lodo con el que me ducho, ojete. Ok, pónganse vergas que no quiero bajas aliadas. ¿Qué pasó chiquitada? ¿Quieres otra verguizada? ¿O por qué tan campante por aquí ir? Si sabes que aquí no te tienes que andar parando. Sí, si quiere otra verguiza, ya dásela. Yo paso por donde se me dé la gana. ¿Qué dijiste pendejo? Es más, vine por tus nalgas frías puto. Uf, estaba esperando este momento. Van a ir por refuerzos, pendejos. Ahora si no que muy vergas culeros, nada más los vemos correr pinos es patea sueros. Y dile al puto don que se pasa de verga, no hay maduras calientes a 2 kilómetro. Y también dile que nos vamos a chingar a María, por pendejo. Y bueno la verdad no ganamos, de hecho murieron todos, perdí a todo mi pelotón, yo fui el único que sobrevivió, lo que no entiendo si me apellido Carmaín, en fin soy admin en el cuchitril, ya que Chueg no está yo le cuidaré a su esposa e hijos, cámara ya me voy de este pinche canal culero pero bonito, suscríbanse, se los dice su gari de confianza, ya los dejo, voy a organizar una fiesta bien mamalona en el cuchitril, en nombre del poderosísimo Chueg, dejen voy por el pisto y las viejas, que aquí si va a haber morras chidas. También les quiero pedir que compartan el video, ya que la verdad si fue muy difícil hacerlo, y si lo hacen tienen accesos VIP a la pachanga. Están todos invitados, lo único que tienen que hacer es darle like a este video, y los dejaré subir al mamalón, adiós. En fin, mil gracias a los que me siguieron en Instagram, neta, los amo, los amo mucho panas, y si quieren seguirme, me encuentran como TheReptilianOG, síganme si quieren tener un contacto más cercano conmigo, subo música cool, en historias, obi, de igual manera, infinitamente gracias a todos los que compartieron, comentaron y le dieron like a mi último video, y si quieres apoyarme aún más, suscríbete, eso me pondría muy feliz. Muchísimas gracias por su apoyo, en serio, mil gracias. Nos vemos en un próximo video, los amo, bye.